¡Hola! Bueno, hoy en seguida les voy a agradecer muchísimo, muchísimo, muchísimo porque Luis Hernández Flores me mandó un correo y me mandó unas cartas, muchas gracias y la carta me dice que se suscribió y bueno, muchas gracias Fernando y bueno, vamos a seguir, sí, a este niño no le trae ningún correo porque es muy, 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 pero muy malo en hacer los videos y bueno hoy también les voy a agradecer que se suscriban, ya tengo 1758 suscriptores, bueno ya tenemos él y yo y bueno, no giras tu rostro ya siempre lo han visto, bueno, no me quiero sentar porque quiero disfrutar este momento con ustedes y se me ven todos los chungúes porque estaba acostada, estaba acostada y bueno, están todos los chungudos y bueno, me mandaron los chungudos así Fernando, gracias, muchas gracias porque me mandaste dulces para retos me mandó dulces para retos y muchas gracias de las papas habanero me las mandó les digo la verdad, espérate, yo soy una de las 15 maldita reto y es un muy grosor reto que te quema por completo las papas Sí, tienes razón 15 segundos, bueno, 20 segundos sin hablar sí, 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 sin hablar y sin hacer y siete papitas de habanero sí, exacto y a veces sí van a hacer el reto pero con unas papas completas y ya no había en la tienda y bueno, no tuvimos que hacerlo qué malos a siete, siete papas habaneros cada quien entonces aguantamos él y yo, él y yo aguantamos y pues nadie se le hizo castigo y bueno, me mandaron una broma para este niño y ya se la voy a decir que es cierto, cuando él me decía ¡Está loco! que está loco, ¿verdad que sí? ¡Está loco! bueno, esto y me mandaron la broma para este niño ¡Esto es el niño! ya que me acuerdo, ya que me acuerdo, a ti también te mandaron el correo pero no supieron su correo y me dijeron me dijeron en la carta que no supieron su correo ahora te entrego tu correo y es una broma mía bla 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 que me mandaron una broma para ti para hacer esta broma para ti y me mandaron una broma para mí me dijeron que probablemente no la leí y bueno entonces ya el correo que me mandó eran unos dulces para red de todas las papas habanero y también algo que me súper encantó claro, claro, siempre, a todos le encantan si conocen a mi perrita mi perrita Candy sí, pues si no lo conocen en un video se las voy a enseñar también agiló una patrita chiquitita sí una bien bonita bien bonita bien bonita acuérdense me mandaron un dibujo un dibujo de Candy es hermosa con una catarina muchas gracias Fernando muchísimas gracias y me los dejo con este niño hola pues no tengo nada que decirles solo agradecerles por tanta bueno pues tanta visualización que hemos tenido en todo esto nosotros estamos felices de que ustedes sientan lo mismo que nosotros nosotros tenemos diferentes gustos ahora ustedes van a tener los mismos gustos que nosotros si es que nos si es que les gustan nuestros gustos bueno ya seguimos mientras con este video lo dejo con se vio ya se vio ya se vio con quítese stop terriblemente polinesios los perritos están dormidos son una ternura oye ahí déjame cojo jajaja 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 Bueno, nosotros, les sigo diciendo esto, nosotros, pues aquí, somos igual todos, pero nosotros, a nosotros nos gusta Oigan, oigan, polinesios, polinesios, lo que más me agrada de estos videos es que a este niño no le traen correo Bueno, nosotros, ay, me veo la cara muy cerquita, muy cerca, muy cerca, muy lejos Bueno, es que lo que le quería decir es que siempre estamos, la arquera talavera Ya, vete para allá, arquera talavera Mira, estos son los guantes de Juan Bueno, como se sigue diciendo, nosotros, no sé si les gusta lo mismo que a mí, por así decirlo, a mí me gusta el fútbol No me cae bien Pumas, no me cae bien América Si no le quieren poner like por eso, pues me cambia esto No le pongas, no le pongas, porque a mí me cae súper mal América También a mí me cae mal, pero... ¿Cómo le vas si siempre dices, América, cuando ganan? No es cierto, yo siempre grito Pumas Payaso, pero en los circos Bueno, sigo yo No, para tú, sigo yo, sigo yo Estamos dificultando Dificultando una técnica Bueno, ya Esos deditos son de mi abuelita Así que voy a hablar despacito Porque ese no soy vaca Porque... Voy a hablar despacito, polinesios Porque ya no soy vaca Porque mi abuelita está dormida Y no quiere que le hagan burrito ¿Qué parte de que no soy vaca no entiende? O sea, polinesios Pongan en los comentarios ¿Qué parte de que no soy vaca no entiende este niño? Bueno No soy este niño Ya Bueno, me enojo con él porque es muy ruidoso No se lo conocieran Bueno, me enojo también esta carta Lo hizo ella, lo hizo ella No es cierto Se la viene de ella Mira, me enojo con él Mira, es Madife Mira, me gané este correo También me mandaron el día de ayer A ver, déjamelo El día de ayer Es mío Que es una broma para este niño Y bueno No, no voy a tomar esta cosa Calma, esto te calma No se crea, polinesios Pero, pero Si voy a una broma Si me la hacen a mí la broma No ponganle a like Desuscríbanse Si me hacen una broma Y ya lo oyeron A ver, ¿en dónde está la cámara? Miren mis ojos No sé si están azules ¿Qué? Descargué un plan de descontrozo Que descargué un plan de descontrozo Y también mamás Te haré un video La 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6 No hay ni 2, ni 3 Sobre eso sí, bueno Ya los verán, polinesios Ya los verán Oigan Bueno, polinesios Yo hago estos videos Para agradecerles Lo tanto que los quiero Y muchas gracias a Fernando Gómez O Fernando Flores No recuerdo su nombre Voy a calmar a este niño Polinesios Esto fue algo muy terrible Polinesios Pero muchas gracias Por ver este video Y aguantarlos Y muchas gracias Bueno Adiós Esto fue nada Adiós Gracias Muchas gracias Por ver este video Y Besos, besos, besos Nos vamos a despedir Juan Vente Adiós Adiós Adiós, polinesios Los amo Corte